Hey chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y seanvenidos a otro video más para este su canal. El día de hoy nos encontramos realizando otro Community Day más, en este caso Timbur, el albañil, el mini albañil. Así que vamos a empezar este Community Day y como es de polvos, pues ya tenemos activa nuestra Mega, tenemos activa también nuestra trocito estrella prácticamente, pero antes de empezar a capturar Timbur, nosotros vamos a capturar un Charizard que tenemos por una amistad, precisamente por haberla recomendado. Este prácticamente es una jugadora nueva y por aquí teníamos en una de estas a Charizard, no me acuerdo, creo que es esta de aquí, exactamente aquí tenemos a Charizard, así que vamos a tirarle la doradita y vamos a tirarle una Ultra para capturarlo rápidamente. Ahí está, venga, a ver si queda. Uno, dos y tres. Ahí está, ahí está, ahí está. Catrude Charizard porque es una tercera evolución, nos va a dar más polvos y más que nada porque es la primera catrude del día. Y ahí está, nos dio, nos dio bastantes. Lo malo es que no es sábado, o sea, porque para mí los sábados es lo mejor porque es cuando termino los siete sellos y todo, entonces los domingos se me reinicia, que es como el día de hoy. Entonces vamos a valorar este Charizard, que no es muy bueno, no es muy bueno, pero así vamos con los Timbur rápidamente. Y no, el primero nos sale Shiny. Lo bueno es que tenemos clima a favor, tenemos clima a favor. Eso puede ser bueno porque nos puede salir un 100 por ahí, así que si sale ya saben que vamos a correr, vamos a correr por él. Vamos a tirarle esta super, ahí no la rebota, se la regresa nuestro Sherrim. Y bueno, vamos a ver qué secatura, qué secatura, 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 chicos, venga. Y vamos a ver y, malito, pero vamos a dejarlo de una vez en una exhibición por ahí, rápidamente. Y bueno, nada chicos, que venga la intro y nos vemos cuando salga el primer Shiny. Y bueno, ya nos salió el primer Shiny después de 20 minutos. O sea, un poquito tardado, pero aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Así que, venga, vamos a tirarle la Pokebola. Ahí está. Decir que, bueno, el Shiny se ve como bronceadillo, bronceadillo. Está chulo. ¿A ver está bonito el Shiny? No es como que cambia mucho, pero está bonito el Shiny, al menos en la colaboración. Y, mmm, le falta un poquito más de defensa, salud, para que fuera pedepeable, pero bueno, al menos para el cambio tal vez. Así que, bueno, a darle. Ya saben, los demás los van a ver más rápidos. ¡Suscríbete al canal! Timbur, Pokémon Musculoso Timbur, Pokémon Musculoso Siempre lleva una viga de madera ayudando en las construcciones y buscará una viga más grande cuando se haga más fuerte, lo cual lo puede ayudar a conseguir su siguiente etapa evolutiva, la cual es conocida como Gurdur, Pokémon Musculoso. Sus músculos están tan desarrollados que no se inmuta, aunque lo ataquen varios luchadores. Además de que ahora lleva una viga de acero en vez de madera. Este Pokémon puede alcanzar su siguiente y última etapa evolutiva conocida como Conkeldur, Pokémon Musculoso. En vez de hacer uso de la fuerza bruta, blande columnas de hormigón con la energía centrífuga de sus movimientos. Bien, ya estamos en casa chicos y terminamos con 18 Shinies, de los cuales pues la joyita de la corona es este 98% con suerte que conseguimos con nuestro amigo Seismic. Muchísimas gracias amigo. Esperemos que ya para el siguiente cambio a ti toque la suerte, o que al menos salga para los dos bastante bueno. Este, también decir que sacamos este 93 así como Timur, lo vamos a dejar. Y bueno, evolucioné uno como Gurdur que pues nos puede servir para Liga Super, así que bastante, bastante bien. Y pues en sí, en general, los demás no son muy buenos. Ya hablando de Conkeldur, pues ustedes obviamente vieron que también fue registro. Decir que es prácticamente el tercer Community ID consecutivo con registro de la última etapa evolutiva. Conseguimos este 100% bastante, bastante chulo. Estábamos ahí en el teatro de Goyado. Simplemente dijeron, oye, pues el 676 es 100% y fuera este, o sea, literalmente. Y bueno, sacamos este obviamente de la misión. También decir que sacamos varios 98% del día de hoy. Que pues bueno, además del Luki y Shiny, sacamos prácticamente tres. Tres 98% por ahí. Dos de 14-15-15. Y este otro de 15-15-14. Bastante bueno que lo dejamos como Gurdur. Que bueno, este podemos matizarlo para dejarlo en Liga Ultra. Bastante, bastante chulo. Lástima que no fue como el caso de Groobin. Y bueno, sus evoluciones que Char-Char-Wook y Vickabolt aprendieron Volteo Cambio. En este caso no le dieron Giroville a nuestro amigo Gurdur. Pero ni modo, ojalá luego se lo den. Ojalá, ojalá lo agregaría muchísimo también. Pero pues nada. Decirme a ustedes cómo les fue en este Community Day. Dejarlo en los comentarios. Ya saben que yo siempre, siempre los leo. Si les gustó el video y no estás suscrito, suscribirse, darle like, comentar, compartir. Que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Mis redes sociales están acá abajito porque van a seguirme en ellas. Los invito más que nada en el Instagram del canal. Porque estarán poseándose unas fotos muy chulas. Que la verdad me encantaron de esta familia albañil. De la familia albaliñera. La familia constructora de los tipo lucha. Espero les gusten porque la neta a mí me encantaron. Así que pues nada. Fuera de eso, pues no tengo nada más que decir. Los estaremos viendo en la próxima aventura de Pokémon GO. Adiós.